Más de mil años Ya no sé Si te vas Siempre más allá Nada me deja Vas a enloquecer Siento mi pulsos por momentos De bajar en el tiempo Ya no puedo dejarme quieto No quiero vivir Siguiéndote hasta el fin Pero algo en mí Me hace seguir Descubriéndote Descubriéndote Debo resbalar Y volver a caer Descubriéndote Descubriéndote Debo resbalar Y volver a caer Descubriéndote de los pasos, hace más de un año, o más de mil años, ya no sé, si tu luz me puede guiar, o es solo un reflejo, que nace en mi mente, lejos quedó mi sentimiento, pero finitas mis sueños, ya no tengo, no me freno, no quiero vivir, si es donde está el fin, pero algo en mi, me hace seguir, descubriéndote, descubriéndote. Debo resbalar y volver a caer, descubriéndote. Debo resbalar y volver a caer, otra vez, otra vez. Mi vida querida, no estaba perdida, cuando te encontré. Debo ir a la estación, así sin pensarlo, fuimos despertando, al verano que iba somando. Pero que poco sabemos cuando estamos viajando, donde hay que llegar, vamos buscando. Pero que poco sabemos cuando estamos viajando, donde hay que llegar. Vamos buscando. Un rato de vida, puerta de salida. Debo ir a la estación, así sin pensarlo. 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 Debo ir a la estará, ben y volver a caer, vamosanca. Y debo ir a la estación, así sin pensarlo. Debo ir a la estación, así sin pensarlo. Una noche más, de frío y soledad, no había nadie ya, ni un conocido con quien hablar. Yo estaba en el umbral, cuando la vi llegar. Y con su figura de corte princesa, acribillado por su belleza, seguí sentado sin poder pensar. Y de su mirada me sentía preso, solo quería robarle un beso, tan solo eso y después olvidar, después olvidar. Una ginebra más y junte fuerzas para encarar. Mucho para perder, todo para ganar. La imagen reflejó en el espejo la situación. Cuando un amigo entró, todo se terminó. Y mi fantasía quedó solo en eso, se fue con él y yo confieso, guardé sus ojos en mi corazón. Y de su mirada me sentía preso, solo quería robarle un beso, tan solo eso y después olvidar. Después olvidar. Y mi fantasía quedó solo en eso, se fue con él y yo confieso, guardé sus ojos en mi corazón. Se fue con él y yo confieso, guardé sus ojos en mi corazón. Y de esos ojitos me sentía preso, solo quería robarle un beso, tan solo eso y después olvidar, después olvidar. Mi prisión en mi corazón. Mi prisión en mi corazón. Mi prisión en mi corazón. Después olvidar. Tu prisión en mi corazón. ¿Qué sentís ante un nuevo deseo? ¿Qué sentís ante un nuevo deseo? ¿Qué sentís ante un nuevo deseo? Te digo que en la vida es mejor al peor, chao, aún no la ha desolado. Confirmo despedida de algunas bienvenidas, pasajeras, errantes y ligeras, cobardes y sinceras. Hola, qué bueno que venís, justo hoy estoy por despedir, alguien que tal vez creyó hacerme feliz. ¿Qué sentís ante un nuevo deseo? Camino transitado, te confieso que en la vida es mejor la soledad. A estar mal acompañado, vos sos mi bienvenida, sos mi punto de partida de esta era, mi nueva primavera. Hola, qué bueno que venís, aquí estoy esperando el sol de abril. De espaldas a la luna, te espaldas a la luna, y eso me hace soñar, y eso me hace reír. Hola, qué bueno que venís, aquí estoy esperando el sol de abril. De espaldas a la luna, y eso me hace soñar, y eso me hace reír. Hola, qué bueno que venís, qué bueno que venís. Hola, qué bueno que venís. Hola, qué bueno que venís. Hola, qué bueno que venís. Hola. Hola, qué bueno que venís. Hola, qué bueno que venís. Hola, qué bueno que venís. Ambró los ojos y despegó Marea interna, cruz de fuego Deseo, tormenta Que yo supiera tu secreto Ambró los ojos y me veo Encerrado en el espejo Afuera siempre todo espera Adentro muero por tenerla Nada es igual Nada es igual Alejarte fue tu juego Ya no te veo en la profunda de mi espejo Ya mis brazos no te alcanzan Sus vestidos en la nada Te cerró los ojos y te invito Erosionada por tu sueño Afuera brillan tus estrellas Adentro quemó por tus venas Miro tus ojos no te creo Ambró el humo de tus besos Cadenas, cuerdas Cadenas, cuerdas Nada es igual Nada es igual Nada es igual Nada es igual Ojalá, cuerdas Ojalá, cuerdas Ojalá, cuerdas Ojalá, cuerdas Ojalá, cuerdas Ojalá, cuerdas Nada es igual Toda la Navidad Que habrá cegado el sol Actismo de un Herro Si el gris fuera el color Oh, difícil es vivir Sin ego y sin rencor Una vez y otra vez Te vas a ir, vas a volver Porque siempre fui Y será igual No lo olvides y te mientas Y estaré para darte mi mano otra vez Batismo de un error Si el gris fuera el color Oh, qué bueno que es vivir Con música y tu amor Otra vez te dejaré Mi corazón en tu pared Porque siempre fue Y será igual No lo dudes ni te mientas Estaré para darte mi mano otra vez Yo no estaré Yo no estaré Para darte mi mano otra vez Yo no estaré Para darte mi mano otra vez Yo no estaré 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 Había una vez Había una vez Una vaca En la quebrada De una aguaca Como era muy vieja, muy vieja, estaba sorda de una oreja Y a pesar de que ella era abuela, un día quiso ir a la escuela Se puso unos zapatos rojos, guantes de tul y un par de antiguos Se puso unos zapatos, guantes de tul y un par de antiguos La vio la maestra asustada y dijo estás equivocada La vaca le respondió porque no puedo estudiar yo La vaca vestida de blanco se acomodó en el primer banco Los chicos tirábamos tizas y nos moríamos de risa La vaca vestida de tul y un par de antiguos La gente llegó muy curiosa a ver a la vaca estudiosa La gente llegaba en camiones, en bicicletas y en aviones Y como el bochincha aumentaba en la escuela nadie estudiaba La vaca sola en un rincón rumiaba toda la lección La vaca vestida de tul y un par de antiguos Un día toditos los chicos nos convertimos en burritos Y en ese lugar de Humahuaca la única sabia fue la vaca Y en ese lugar de Humahuaca la única sabia fue la vaca Los amigos así, como vos, como yo, de toda la vida Pocas veces se ven como vos, como yo Y nunca se olvida Hoy regreso hasta aquí y sin querer me cruzo contigo Me da gusto decirlo, en esta tierra vive un amigo Ya sabes que es así, que en vos, en mí, hay un parecido Aunque a veces por ir y venir por ahí, no somos los mismos Los amigos así, que no se ven quizás muy seguido Cuando nos encontramos, lo festejamos, veníte conmigo Nuestra vida es así, viajar, cantar, es nuestro destino A veces llorar, a veces reír, seguir el camino Nuestra vida es así, ganar, perder, es nuestro destino Y al final los amigos, no se olvidar, no se olvidar, no se olvidar Ya sabes que es así, en vos y en mí, hay un parecido O varios Aunque a veces por ir y venir por ahí, no somos los mismos Los amigos así, que no se ven quizás muy seguido Cuando nos encontramos, cuando nos encontramos, lo festejamos, brindemos amigos Dice Nuestra vida es así, viajar, cantar, es nuestro destino A veces llorar, a veces reír, seguir el camino Nuestra vida es así, ganar, perder, es nuestro destino Y al final los amigos, no se olvidar, es nuestro destino Ya mi santa madre me lo decía Cuídate mucho, Ricardito, de tus malas compañías Por eso que a mis amigos, los mido con mala raza Son y serán para siempre lo peor de nada Nuestra vida es así, cantar, cantar, es nuestro destino A veces llorar, a veces reír, seguir el camino Nuestra vida es así, cantar, perder, es nuestro destino Y al final los amigos, no se olvidar De sus amigos Con él, telequino, no sé si es un gran premio, pero un telequino, digamos Gracias 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 Gracias.